La palabra el asambleísta Luis Fernando Torres. Gracias señora Presidenta. José Mejía Lequerica decía, las opiniones no se borran con fuego. Es verdad, pero las opiniones muchas veces pueden quedar prisioneras cuando existen regímenes autoritarios. La verdadera democracia es aquella en la que se garantiza la libre circulación de ideas y opiniones, como dice Hayek. No es suficiente acudir a una elección, votar y libremente escoger al representante. Se necesita algo más, que las ideas y las opiniones circulen libremente. El debate de esta tarde no es un debate nuevo. Desde hace dos siglos se viene debatiendo cuál es el alcance de la autoridad y el control sobre las conciencias y el pensamiento de la gente. Los jacobinos, con Robespierre, inspirados en Rousseau, decían que se depurarán las costumbres cuando las autoridades controlen las opiniones, los pensamientos y las conciencias. Tuvo que ser otro francés, un girondino, Condorcet, el que les recordó hace más de dos siglos que las verdades son el principal enemigo que tiene el poder y que tienen aquellos que lo detentan. Por lo que las verdades y las opiniones deben expresarse con libertad. Como decía un inglés, John Stuart Mill, la libertad de expresión y de opinión no es relativa, es absoluta. La ley orgánica de comunicación aprobada el 2013 es un monumento jacobino, un instrumento del estatismo para controlar opiniones, para interferir en las libres actividades de periodistas y medios de comunicación. Por esa razón, señores legisladores, antes de que se cumplieran 30 días de la vigencia de esa ley, el 2013, acudí a la Corte Constitucional con una demanda de inconstitucionalidad, parcial por el fondo y total por la forma. Es que la ley había consagrado las herramientas institucionales para doblegar al periodismo, para lograr a través de la superintendencia de comunicaciones, atemorizar a quienes venían ejerciendo libremente la opinión. Y no solo eso, también orientar los contenidos y las pautas, cambiando las preferencias del que escuche una radio, del que ve la televisión o de quien lee un periódico. Y llegaron también al extremo con esa ley de dejar en el limbo jurídicamente a los concesionarios de frecuencias de radio. ¿Cuántos de ellos hoy quieren una reforma urgente a esta ley para poder regularizar la titularidad de las frecuencias? Kleber Chica nos decía esta mañana que durante 10 años ha hecho periodismo de calidad y resulta que por esta ley está en el limbo la concesión de su frecuencia sin que pueda siquiera renovarla. Habiendo hecho inversiones, habiendo generado empleo, habiendo, como muchos otros radiodifusores, desarrollado programas de alta calidad. En la misma situación está Radiovisión, Radioexa y tantos otros medios de comunicación cuyos titulares han quedado expuestos a una renovación. Si se reforma esta ley, si no cambia la ley, difícilmente podrían, por la vía jurídica y legal, hacer lo que esperamos que hagan los ecuatorianos. Seguir desarrollando programas de calidad y opinión en el medio ecuatoriano. Esas fueron las herramientas de esta ley jacobina para restringir la libre circulación de las ideas y de las opiniones. La reforma que ha presentado el honorable asambleísta Corozo es una reforma positiva. Le felicito, asambleísta, a usted y a los miembros de su comisión por el trabajo que han hecho. Pero la reforma todavía es insuficiente. Se necesita una reforma más radical para garantizar en el Ecuador la plena circulación libre de ideas y opiniones. Para restringir a aquellos que desde el poder, ahora o mañana, quieran doblegar a comunicadores y medios de comunicación colectiva que cumplen la función que espere el ciudadano. Aquellos que todavía pueden manipular contenidos cambiando las preferencias del ciudadano. Alguien en la mañana quiere escuchar noticias y por mandato de la autoridad interrumpen el programa noticioso para que se escuche pseudo historias nacionales. Pseudo, porque ni siquiera están bien desarrolladas y están muy mal escritas, supongo. Igualmente, a nivel musical, les obligan a los medios de comunicación a que sigan pautas de la autoridad cuando lo que deberían seguir son las pautas necesidades del ciudadano, del que escucha, del que ve y, claro, en los medios escritos, de quienes leen. El sacrificio, señores legisladores, es parte de la gloria. Los periodistas y los medios de comunicación han sido embestidos por el autoritarismo. Resistieron la embestida, se engrandecieron, se alzaron y sobrevivieron. Hagamos honor al papel jugado por tanto periodista y medio de comunicación y vayamos a una reforma radical. El consenso, generalmente, es el espacio de la gente sin principios. A veces le llaman centro. Vamos a hacer lo que espera la comunicación libre. Seamos o no seamos, ser o no ser, como decía Shakespeare, pero medias tintas en esta materia, no. Señores legisladores, este es mi último discurso en el Pleno de la Asamblea Nacional. Mañana no podré apreciar las contribuciones de ustedes, valiosas siempre, de los 137 legisladores. He querido que este último discurso establezca una señal de lo que pienso. Yo he sido un combatiente en contra del estatismo. Y lo he sido porque creo en las libertades individuales. Y la ley de comunicación permite medir a unos y a otros en la defensa de la libertad o del estatismo. Pero, ante todo, soy un demócrata que respeto. Y por eso, este tiempo que hemos estado juntos, he valorado las opiniones de los 136 legisladores. Cada uno, cuando ha hablado, me ha enseñado, he aprendido. Pero, sobre todo, les quiero decir, señores legisladores, que habiendo pasado por cinco legislaturas, la primera vez en 1990, yo ocupaba el puesto del asambleísta Noralma Zambrano. Delante de mí estaba el diputado Alberto Tajik. Durante cinco periodos, siempre he visto en los legisladores lo que ahora veo y por lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Los legisladores no tenemos empleados si no tenemos mandantes. Y yo he visto en ustedes, como he visto en todos aquellos que estuvieron conmigo antes, la conciencia de que responden a unos mandantes. En mi caso, los de Tumbragua y los de Ambato, a los únicos que he representado durante cinco ocasiones en esta Asamblea Nacional. Señores legisladores, de ustedes dependerá de su talento y de su compromiso que esta Asamblea y las que vienen sean los espacios para la deliberación y el debate y para el ejercicio absoluto de la libertad de opinión y expresión. Es que aquí no puede haber límites. Y por eso, a quienes ocasionalmente dirigen la Asamblea, habría que decirles que nunca restrinjan la palabra. Porque el legislador, si algo tiene, es el voto. Pero lo más importante es la voz y la opinión. Y las Asambleas, los congresos modernos, valen por la opinión que generan. Señores, en ustedes está hacer de esta Asamblea el gran espacio democrático de la República Ecuatoriana. Sigan adelante, les observaré, les agradezco por el cariño, la amistad y el respeto. Habrá diferencias en las ideas y en las posiciones, pero siempre tendrán todos ustedes mi reconocimiento por lo que son y por lo que han sido. Muchas gracias.